Las empresas que implantan sistemas de gestión tienen en las auditorías una de las herramientas de mejora más potentes. Además, la realización de auditorías internas es un requisito obligatorio en todas las normas de sistemas de gestión. La norma ISO 1911 proporciona a las empresas las directrices para la realización de las auditorías, pero auditar requiere además unas habilidades. Las personas que van a realizar las auditorías tienen que tener la competencia adecuada. En AENOR Formación disponemos de cursos para la formación de auditores internos y auditores líderes. Estos cursos los impartimos en modalidad presencial, online o in company. Nuestros alumnos además obtienen una doble titulación, por un lado la que emitimos desde AENOR y por otro lado un reconocimiento internacional a través de Icunet Academy que emite la titulación como Lead Auditor o Internal Auditor. El éxito de los cursos de AENOR radica en tres características fundamentales que garantizan el aprendizaje. En primer lugar han sido diseñados por expertos, expertos que han acumulado experiencia en uno de los organismos de certificación de más prestigio. Además los profesores son o bien auditores de AENOR, profesionales o consultores que son expertos en la materia y que aportan su experiencia y sus conocimientos combinados con su capacidad docente. Por último, una característica que es diferenciadora es la carga práctica que tienen los cursos. Por ejemplo, en el curso de Auditor Líder que tiene 40 horas de duración, un 60% del tiempo se dedica a los casos prácticos. En el aula se hacen roleplay, se elaboran programas, se redactan no conformidades, todo con el fin de aprender con la práctica. Nos gustaría también destacar otras características de nuestros cursos. Por ejemplo, nuestros alumnos nos comentan que se crea una importante red de contactos entre ellos. Por otra parte, la formación es bonificable a través de la Fundación Estatal para el Empleo y desde AENOR realizamos esa gestión de manera gratuita para nuestros clientes. Y ya por último destacar que a la finalización de los cursos realizamos unas encuestas de satisfacción para conocer la percepción de nuestros alumnos y que los resultados que hemos obtenido en los últimos 3 años son de 4,5 sobre 5. Esto nos indica que estamos haciendo bien las cosas, que vamos por el buen camino. No obstante, nos gusta recibir todas las oportunidades de mejora y las recomendaciones de nuestros alumnos y docentes para seguir mejorando.